Hablar para que el gobierno nos apoye, menos ahorita también, porque desde que entró Peña Nieto, todo es el precio de la canasta básica, o cómo te diré, esos se están subiendo más, y menos ahorita que estamos, que pasó, estamos en crisis, que dicen, y no podemos, porque como nosotros quedamos sin casa y él no está haciendo más de eso, ni la gasolina, se están subiendo más, diarios se están subiendo el precio de la gasolina y el precio de eso de la canasta básica, y nosotros cómo vamos a vivir si nosotros quedamos sin casa ahora, y lo que yo quiero es que nos apoyen, y el presidente también, porque ahorita el presidente aquí de Coitlapa, aquí de Luciano, están escogiendo el color, o qué color somos, por eso no nos quieren, apoyar, o está, este, él está haciendo como así, este, como que anda en campaña, él piensa que hasta que él gana y, este, nos va a apoyar, o no sé qué es lo que, este, piensa él. ¿De qué partido es el presidente municipal? Sí. ¿Del PRI? Sí. ¿Luciano qué se llama? Moreno López. Moreno López. Sí, y eso es lo que yo, este, quiero. Sí, enrique de la Nicaranía, ¿no? 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 Porque fuimos también cuando vino aquí, este, Enrique Peña Nieto, y, este, vino, este, este, Aguirre, y ya estuvimos, y, este, lo que queremos, este, lo que él dijo, que, este, nos va a apoyar, este, así muy pronto, pues, nos va a entregar nuestras viviendas, y, este, no sé por qué nomás para hablar, y, este, sirve, pero no cumple con sus palabras, pues. Muchas gracias. Y lo que yo quiero que nos apoyen, porque el gobierno, así, tanto, este, el gobierno Peña Nieto, y, este, aquí el presidente de Cochuapa, porque, de que él subió, este, a sentar en esa silla, son la votación de cada, este, de nosotros, este, él ganó por nosotros, porque es la votación de nosotros, de que él está sentado, ahí, allá en la silla, de que es presidente, y, este, y así, Peña Nieto también. Si tuviera aquí a... Y, este, y, este, y él, este, si él estuviera aquí, así, lo voy a decir, así, enfrente, a lo mejor, este, ellos tienen hasta su empleado, que están limpiando su nalga, para mí, digo, porque yo me enojo, porque todos están subiendo los precios básicos, así, todas las cosas, de que se están subiendo el precio de la gasolina, así, todos los plásticos, o sea, este, huarache, y todos se están subiendo diario, diario, se están subiendo, este, los precios. Y esa es mi palabra, ya, eso es lo que yo quiero, para que ellos también se entiendan, qué es lo que están haciendo, porque ganó ahora, y todos lo quieren para su bolsillo, pues, no para los, este, los pobres que necesitan, este, de esos apoyos, que no, este, lo quieren, están trabajando para él, para él solo, pues, sé, porque allá en la ciudad, ellos nos, ellos apoyan más los que ya tienen, también los ricos, y menos aquí, no nos quieren apoyar, pero cuando quieren, este, ganar, cuando quieren voto, viene hasta acá, este, sean día y noche, andan, él, este, no se preocupa, cuando llueve, así, tiene que venir, porque quieren, este, ganar, quiere su votación, pero ahora ya no nos quieren apoyar. Esa es toda mi palabra. ¿Nos puede repetir su nombre, por favor? Angelina Ortega Ángel. ¿Qué edad? Este, 32. ¿Nació aquí? Sí.